Gracias. Muchas gracias, señores periodistas. Acabamos de tener un consejo largo desde tempranas horas de la mañana, un consejo universitario, donde se han analizado exhaustivamente este punto fundamental que atinge a lo que es la autonomía universitaria. Una conquista de años que ha llevado a que tengamos esta democracia, que tenemos que cuidar lo que es el espacio de la formación, la libertad del conocimiento, de la investigación, que no responde a ningún partido político, a ningún gobierno, sino a la libertad, a la vida, que no significa ser autónomos. En este sentido, quiero iniciar con la muestra de total solidaridad con nuestra hermana Universidad del Alto. Sin embargo, vemos que aquello no atinge a la autonomía. La universidad es plural en todo sentido. Es una universidad que forma a los profesionales que van a dar respuestas a nuestro país y a nuestro pueblo. Es en ese sentido que el consejo universitario ha planteado los siguientes puntos. Uno, rechazamos la intención de intervenir la autonomía universitaria, nuestro principal principio que tenemos. Rechazamos el exabrupto del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y otras autoridades del hecho de conculcar la autonomía universitaria. La autonomía que ha costado vida, que en este espacio en el que nos encontramos, este espacio emblemático, aquí ha corrido sangre, aquí ha corrido vidas jóvenes, de docentes, de administrativos, de estudiantes. Aquí está una buena parte de este nuestro cimiento de lo que es la autonomía universitaria, que quieren desconocerla. También queremos decirles, como otro punto, que es importante la conformación a través de todas nuestras facultades de comisiones de defensa de la autonomía. Es importante que estemos presentes y queremos señalar que entre los hechos que puedan ir ocurriendo, no es pretexto para conculcar la autonomía. Habría que analizar todos los elementos que se han presentado a lo largo de todo este periodo. Solo en momentos que han sido gobiernos dictatoriales, se ha querido conculcar, abrir el espacio de hablar de nuestra autonomía universitaria. También invitar a las demás universidades a unirse en torno a la autonomía. Invitamos a todos, todas las autoridades, rectores, que estamos defendiendo la autonomía, a tener una reunión amplia. Acá invitamos como Universidad Mayor de San Andrés para poner posicionamiento en defensa de nuestros principios. También declaramos estado de emergencia por la defensa y la inviolabilidad de la autonomía conquistada desde 1830. Que sí hemos tenido momentos de baja, que han venido gobiernos que nos han querido conculcar, pero no, la hemos defendido. Y la hemos defendido con la vida, la hemos defendido con nuestros conocimientos, con nuestra libertad. Y es así que es importante que se trate, porque el pueblo cree en su universidad, su universidad forma, su universidad está con todos ellos. Siempre hemos respondido a toda forma de violencia y de pérdida de dignidad que tenga, que quieran introducirse personas en este espacio. Es así también que queremos señalar que exigimos al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana la continuación del XIII Congreso de Universidades. Estamos por más de dos años simplemente con un presidio que se arregla la palabra de la universidad sin haber tratado en conjunto, haber puesto posiciones conjuntas. Y esto ya no puede seguir más. Esto necesita que las universidades estemos juntas, que las universidades, si tenemos algunos problemas, tengamos que analizarlos en el contexto global. Estos hechos que han pasado no son hechos aislados. Esto responde a determinadas políticas, a determinadas políticas donde a partidos políticos han querido ingresar a la universidad creyendo que los estudiantes son objetos de uso y desuso, que son objetos desechables. Pues no, señores, aquí formamos con principios, aquí formamos con posiciones de lo que nos implica la autonomía universitaria. Estos son los cinco puntos que queremos dar a conocer, señores periodistas, y a través suyo, a través de sus prestigiosos espacios de comunicación, digan a nuestra comunidad, a nuestra población, que el día de ayer y los anteriores días estábamos con todo ese ímpetu y la felicidad de llevar adelante la vacunación, llegar a nuestro pueblo e inmediatamente un exabrupto viene a violentarnos, viene a lastimar, viene a querer herir a nuestra universidad, que no la vamos a permitir. Muchas gracias. Viva nuestra autonomía, viva nuestra libertad, viva nuestra autonomía, viva nuestra libertad. Viva nuestra libertad. Adelante. Buenos días. ¿Hay denuncias en torno a lo que sucede con manejos económicos, con decisiones, con obligar a estudiantes, con todo lo que vendría a hacer dentro de la autonomía? ¿Hay alguna proyección de modificar algo? Se habla de estudiantes que tienen años y años, que ya pasan los 40 años, que tienen solo una materia arrastrando y sin embargo siguen a cargo, por ejemplo, de la Junta. Basta esto, ¿cuál es la verdad dentro de la autonomía de la universidad? Que también hay denuncias, ¿no? Desde dinero hasta obligar a estudiantes a movilizarse, hasta catedráticos que se eternizan con el aval de los estudiantes. ¿Esto es cierto o no es cierto? Rechazamos. Si bien pueden haber 80.000 estudiantes, por ejemplo, en la ONSA, más de 3.000 docentes, podrán haber son hechos aislados, pero eso no es lo que propugna la universidad. A través de nuestro honorable consejo universitario, tratamos de llevar con toda la mayor limpieza y transparencia el trabajo. Por eso es que nosotros estamos consideradas como la población, como aquella institución de mayor credibilidad. Podrán verse hechos aislados. Y sí, señora periodista, es importante ver, este es este sistema cruel en el que se está viviendo, donde a veces utilizan ciertos partidos políticos para introducirse en querer comprar conciencias. Sin embargo, nosotros estamos bajo la dignidad de lo que significa nuestra universidad. Y es también por ello que estamos pidiendo que ese presidio, que está más de dos años, convoque a la universidad. La autonomía es un proceso dinámico que se acomoda también a las, no se acomoda, sino plantea de acuerdo a las demandas ahora de un siglo XXI. Bueno, necesitamos urgente reunirnos. Tanto pueden haber enemigos externos que sin ningún motivo nos hemos sentido vulnerados, como también pueden haber personas que puedan ser funcionales, pero que son pocas aquellas personas individualmente. Como institución, estamos en la dignidad. Si me permite, por favor, buenos días, rectora, para Red 1. Bueno, tenemos entendido que el Consejo Universitario Boliviano tal vez tendría que tratar el tema de que la UPEA, en este caso, pueda modificar el sistema de cogobernación. Tenemos entendido que acá la UMSAL responde a un 50% estudiantes, 50% docentes, hecho que no pasa en la UPEA. Esto podrá ser válido para que se pueda modificar, se pueda reglamentar, incluso porque las fuerzas de los consejos universitarios en la UPEA sobrepasan lo de las autoridades, ¿no? Sí, en realidad, las universidades, y en este caso a la pregunta que usted hace referencia, es que nosotros nos manejamos dentro del co-gobierno, donde estas vidas jóvenes, estas seres que son limpios, transparentes, como son nuestros estudiantes, en su mayoría, estamos manejándonos en esa subparticipación, en esa vitalidad que tiene que darle a la universidad. Cabalmente, es ahí que el Congreso tiene que funcionar. No es posible tener un presidium que se arrogue la palabra de toda la universidad sin que se tenga que tratar. En la dinámica misma, tenemos que ver, tratar y estar dentro del plano de lo que nos da la universidad. Es producto del debate, pero eso es que necesitamos ya de emergencia, tener un Congreso, el 13 Congreso, que se instale de una vez. Esto ha sido uno de los puntos centrales en este Consejo Universitario. Hay que discutir, hay que ver, hay que ir con la ciencia, hay que ir con la tecnología, hay que ir con los avances sociales que se están dando en el mundo, pero en función a nuestra población, que como decíamos anteriormente, con la alegría de las vacunas, es quien, el pueblo que nos mantiene. Es a él al que hay que responder. Necesitamos de emergencia, por favor, eso sí, quiero decirlo y ser enfática, necesitamos la instalación de este Congreso. Doctora, si me permite, perdón, buenos días. Yo, López de Metropolitana y la doble. Ustedes han firmado un acuerdo con el Ministerio de Salud para el tema de la vacunación. Ahora, respecto a estas últimas declaraciones del presidente del Senado, ¿estaría vulnerando, de cierta manera, estropeando, o se garantiza, a pesar de cualquier problema existente, a este tratamiento de la autonomía universitaria, el romper este convenio y dejar sin efecto la vacunación? Por favor, doctora. Para nada. La salud no tiene color político. Y nosotros somos, como hemos reiterado varias veces, la universidad del pueblo. Nosotros vamos a estar con el pueblo. Pero sí, pedimos, exigimos que no se toque ni se vulnere alegremente lo que es la autonomía universitaria. Todos nosotros somos defensores de la autonomía. Y por lo tanto, vamos a ponerle con toda la fuerza, y si es posible, con nuestras propias vidas, como han dado aquellos en la defensa de esta nuestra institución. El Senado dice, es una vaca sagrada. La última palabra es, no se abre ni siquiera la puerta a la posibilidad de debatir esto. Además, me imagino que está en la Constitución, ¿verdad? ¿O no? Es una falta de respeto. Es una falta de ver el lugar de la ciencia, el lugar del conocimiento, el lugar de la libertad de ponerle el apelativo de vaca. De vaca sagrada, bueno. Esta es la conquista del pueblo. La autonomía es la conquista del pueblo, y al pueblo no se le puede traicionar. Hay que estar con el pueblo. Esta es la universidad del pueblo. Esta universidad y las otras forman a los hijos de nuestra población en el más alto nivel académico que pretendemos llevarlo a través de nuestra formación constante, a través de nuestras evaluaciones constantes, a través de proyectos de internalización, que nos da el lugar de ser reconocidas y respetadas como las mejores universidades. Es, como decía, inicialmente, este es un exabrupto. Esto no ha sido pensado. Esto no ha tenido, no es un discurso responsable. Y nos llama la atención que alguien que ha pasado por aulas universitarias tenga que hablar sobre su universidad que le ha dado formación, sobre su universidad que ahora, por su formación, le permite tener esos lugares de representación del país. Cuando esta universidad y la universidad en conjunto trata de llevar... ¿De acuerdo con esto? Nosotros necesitamos hablar dentro de nuestras universidades. Necesitamos tener ese congreso ya. Y si no, no van a querer llevar, porque pueden haber intereses políticos, que no me gusta hablar la palabra de política, porque la política es la sublimación más importante, una de las más grandes. Si no, de esa desviación que se pueda dar, consideramos que, bueno, por no darle el apelativo de politiquería, pero que lleva a aquello. ¿No es cierto? Nosotros pretendemos tener esa discusión adentro. Pero nosotros hemos conquistado la autonomía. Nosotros hemos entrado como docentes, como administrativos y como estudiantes con nuestros propios esfuerzos de conocimiento. y esto tiene que ser tratado en el espacio de la universidad boliviana. Mil ochocientos treinta. Ahora, querer venir a tocar aquello, podrán tener que haber fallas personales, pero no nos representan esas fallas a toda la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.